Empezamos con la mesa, una de las tres mesas que va a haber ahora a las 4 de la tarde, concretamente la que corresponde a tecnología. Tenemos a cuatro ponentes sobre diferentes plataformas, yo voy a presentar uno a uno y seguidamente después de esa presentación van a hacer ellos la suya propia y después al final de estas cuatro presentaciones tendremos unos minutos, unos 20-30 minutos de preguntas que podéis volcar en el chat, aquellos que estéis en el Zoom, eso es importante comentarlo. Y nada más, empezamos si queréis en primer lugar con André González, antes que nada gracias a los cuatro por poder estar y por poder asistir. Empezamos con André, André es politólogo con 10 años de experiencia como practicante consultor en una docena de proyectos de moneda complementaria en todo el mundo. Inició su carrera en la Fundación Stroh, que fue uno de los promotores iniciales también de proyectos como la Grama de Santa Coloma de Gramanet y el Vilabat de Viladecán, es donde él ha trabajado. También fue director de la entidad de dinero electrónico de la startup de blockchain Colu Technologies. Actualmente es director de operaciones de la Fundación Coin y provee asesoría metodológica y servicios informáticos en proyectos en Europa, América y África. Revisor externo del International Journal on Community Currency Research, también es vocal de la Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo y de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo. André, te paso la palabra, ¿vale? Ya sabes que la presentación, si la tienes, la puedes preparar tú. Muy bien. Buenas tardes a todos. Comparto pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale. Entonces, yo me han pedido hacer una presentación hoy del software Ciclos, de la plataforma Ciclos, que es una de las más conocidas y de las más usadas para monedas complementarias. Para dar un poco de contexto, comentar que este software tiene ya unos 16 o 17 años. Se empezó a desarrollar en 2003 o 2004 por parte de la fundación holandesa Stroh, se llamaba Social Trade Organization, que fue la primera ONG a nivel internacional que se especializó en hacer proyectos de cooperación internacional basados en monedas locales. Ellos empezaron a hacer proyectos en aquella época con tecnologías analógicas, con billetes, con vales, pero rápidamente se dieron cuenta de la importancia que cobrarían los pagos digitales también en este sector y empezaron a desarrollar este software para monedas locales. Con el tiempo, este software se ha ido desarrollando, ha madurado mucho. Como os comenté, tiene bastantes años de desarrollo y bastante dinero invertido en este software. Este software se ha ido desarrollando para proveer también otros tipos de servicios. Y hoy en día, las implementaciones que tiene como moneda complementaria seguramente son secundarias y es un software que se utiliza más para banca online y para instituciones microfinancieras, sobre todo en países en desarrollo. Se utiliza en Ruanda, para temas de banca móvil, en países como Bangladesh, Indonesia, por parte de instituciones microfinancieras o de bancos que quieren usar canales móviles. Y esta presentación la voy a centrar en las monedas complementarias. Entonces, lo primero que quería comentar, o lo segundo, es que hay ciclos 4 Pro y ciclos 4 para comunidades. Ciclos 4 Pro y ciclos 4 para comunidades. Digamos que la Ciclos 4 Pro es este software que os digo para monedas complementarias y también para instituciones financieras. Este es un software que cada uno se lo puede descargar y puede implementar su propia moneda o su propio sistema microfinanciero en este software pagando una licencia que puede ser comercial o social, ya lo hablaremos más adelante, ¿vale? Y, bueno, gestionarse su propio software para su propio sistema, ¿vale? Las monedas más, vamos a llamarlas así, más serias, ¿vale? Se ven a utilizar Ciclos 4 Pro. Hay otro tipo de monedas que utilizan esta otra plataforma que se llama Ciclos 4 Communities. Ciclos 4 Communities es el mismo software, ¿vale? Ciclos 4 Pro, pero es un software que está gestionado directamente por Stroll y alojado en los servidores de Stroll y es una plataforma de Ciclos que Stroll pone a disposición de algunas monedas sociales, ¿vale? De forma gratuita para que puedan implementar de forma gratuita y fácil, con 4 clics, puedan implementar su propia moneda social. Estos Ciclos 4 Communities, por ejemplo, lo usan aquí en España, pues lo usan la Turuta de Villanueva y la Gertrú, la Sabia de Galicia, una moneda en Almería, algunos bancos del tiempo, el banco del tiempo del Prat, el banco del tiempo de Tenerife. Estas monedas, cuando dicen que usan Ciclos, usan Ciclos 4 Communities. Ya os digo, el coste del alojamiento informático lo asume esto y provee este servicio gratuito para comunidades, que son normalmente estos pequeños proyectos sociales que no tienen recursos, ¿vale? Ciclos 4 Pro ya es el software que utilizan las monedas como el Bristol Pound, como el Eustor y las entidades microfinancieras. Paso a lo siguiente dispositivo, a la diapositiva, ¿vale? Ciclos, como os decía, es un programa que tiene todo lo necesario para implementar una moneda local, pero que debería verse como un software bancario o como un motor de transacciones, ¿vale? Que es esta plataforma de banca online y de banca móvil. Este motor de transacciones está construido también con módulos periféricos, digamos. Entonces, tiene determinados módulos, como por ejemplo, un mercado, un marketplace, ¿no? Incluso puedes poner tu propia tenda para gestionar los pedidos a través de Ciclos. Tiene un gestor de contenidos para que uno pueda poner sus propios contenidos ahí. Tiene otro módulo de CRM como un servicio de atención al usuario para poder gestionar las comunicaciones con los usuarios. Tiene un módulo de mensajería y notificaciones. Tiene varios módulos periféricos, ¿vale? Que se pueden activar y desactivar añadiendose a este núcleo, digamos, que es la plataforma bancaria. Este software también tiene la característica de que es multicanal. Se puede acceder y se pueden hacer pagos a través de la web, de la app, de SMS, por tarjetas con contactless, con códigos QR, lo hablaremos después. Lo que sí destacaría de este software es su seguridad, su potencia y su alta configurabilidad. Digo seguridad porque es un software preparado para... Es un software bancario y cumple los requisitos que se requieren a los softwares bancarios. En cuanto a alta potencia, es un software que está preparado para ser usado para miles o decenas de miles de usuarios. Para que os hagáis a la idea, las últimas pruebas que se han hecho, creo que Cyclus podría potencialmente realizar hasta 1.200 transacciones por segundo. Y lo que sí que me gustaría destacar es la alta configurabilidad de esta plataforma. No es una plataforma que se haya diseñado para hacer un modelo de moneda en concreto, sino que se pueden configurar muchos tipos diferentes de moneda. La parametrización se pueden configurar diferentes tipos de cuentas, diferentes tipos de pago, diferentes tipos de, por supuesto, de usuarios y de grupos de usuarios. Y se puede configurar a medida de cada proyecto sin necesidad de tocar el código, solo con la configuración, lo que es muy útil. También decir que, como os decía, Cyclus se tiene que ver con un software bancario, con un motor de transacciones que tiene sus módulos periféricos, como os acabo de comentar, pero que también se puede integrar con otros softwares. Por ejemplo, se puede integrar Cyclus con WordPress, con WordPress, para tener como una página de contenidos y de información para los usuarios, para ponerle esa fachada y no tengan que ver la interfície de Cyclus, sino que se puede hacer, se le puede poner esta capa con WordPress. Se puede integrar con Google Maps para poder geolocalizar allí, por ejemplo, los comercios que hay. Se puede integrar con PayPal, por ejemplo, para poder cambiar euros por moneda complementaria, para realizar todo tipo de interacciones entre la moneda complementaria y los euros. Se puede integrar, por ejemplo, con WooCommerce, que es una plataforma de e-commerce, como un mercado online que facilita a las tiendas poner su propia tienda online. Pues, Cyclus se puede integrar a esta plataforma de e-commerce para ser el sistema de pagos, por ejemplo, de esta plataforma. O con sistemas de correo. Con esto quiero decir que Cyclus es un software que ya puede implementar una moneda complementaria por sí solo, pero que también se puede integrar con otras herramientas que le pueden dar más potencia, ¿no? Por ejemplo, en el módulo de e-commerce, pues sí, como os decía, Cyclus tiene una tienda online, un mercado dentro de Cyclus, pero si realmente quieres un mercado online mucho más potente, pues puedes utilizar una herramienta especializada como es WooCommerce, ¿no? O lo mismo con WordPress. Tú puedes tener contenidos en el módulo de contenido de Cyclus, pero si realmente quieres una página web súper potente en contenidos, pues puedes integrarlo con WordPress. Andreu, te queda un minuto. ¿Un minuto? ¿Ya no más? Ah, vale. Entonces, bueno... Un minuto o dos minutos, venga. Vale, pues queda mucho. Vale. Entonces, los canales más utilizados suelen ser la app, el canal de código QR y las tarjetas UNFC, aunque tiene estos canales que se usan más en los, como os decía, en las canales de instituciones microfinancieras. Todos estos son proyectos que utilizan el ciclo. Son las monedas más importantes del Reino Unido, no Bristol y todas las Transitions, Black Towns, Sardex en Italia, Calgary Dollars en Canadá, Tradac en Brasil, en Francia, Eusco Sonantes, Talente y Zipolster en Áustria, Puntos Salvador en Salvador, son las monedas más importantes de su país. Y el Vilabat también, por ejemplo. James de Sudáfrica. ¿No? Aquí hay un testimonio de Bristol Pine que explicaran que cómo ellos hicieron su investigación de mercados y acabaron viendo que Ciclos era la mejor alternativa. Aquí hay unos vídeos que se pueden encontrar en YouTube también sobre cómo Ciclos puede tener, ¿no? Con el móvil puedes gestionar pagos con tarjetas, con tagless, o cómo se puede integrar el móvil como punto de venta con una impresora, no mediante Bluetooth, con una impresora para los tickets. Son dos ejemplos de lo que puede hacer Ciclos. Y aquí el interés se los puede encontrar por YouTube, ¿vale? La siguiente diapositiva. Esto es un poco la interfície de la app, ¿vale? Un poco se ve así. Es decir, que esta es la app por defecto de Ciclos y que esta app se puede usar así, tal como está. Y es así como la veis, para que os hagáis una idea. Evidentemente, se puede modificar el código de esta app para hacer los cambios que interesen. O se puede no utilizar esta app e integrar otra app, integrarla con Ciclos en el fondo. Que si no entiendo malo, que C, Ubi y Qued con Tarantown utilizan Ciclos como backend, Ciclos por detrás, pero la app integrada a Ciclos de forma que se controla mucho más la experiencia del usuario. Es más caro, claro, si tienes que desarrollar tu propia app. Y esta es la app por defecto de Ciclos que ya funciona bastante bien sin tener que modificar nada. Por último, decir que la licencia de Ciclos, Ciclos empezó, esto lo podemos comentar más adelante, a lo mejor en las preguntas y respuestas, pero Ciclos empezó siendo un software de código abierto, hecho por una fundación sin ánimo de lucro. Se vio que este software, este modelo de negocio del código abierto no era sostenible, además para un software de estas características que requiere constantes actualizaciones de seguridad, etc. Y por diferentes motivos de financiación se pasa a un modelo de licencia dual comercial y social. Esto quiere decir que los proyectos grandes que tienen dinero o los proyectos que son comerciales, se les cobra una licencia comercial, pero si son proyectos sociales se puede haber una licencia gratuita. Entonces, según el número de usuarios o según el volumen de transacciones de esta red. La demo se puede ver aquí, aquí tenéis los accesos para ver una demo de Ciclos, pero sí que esta es una demo bastante limitada, si queréis una demo completa os podéis poner en contacto conmigo y os puedo hacer esta presentación. Andreu, sí. Con esto he acabado. Ya he acabado. Muchas gracias, Andreu. Bueno, le pasamos la palabra ahora a Lorenzo, Lorenzo Fuentesal. Leo su biografía, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, complementó sus estudios en HEC Lich, en Lieja, Bélgica, y pero exteriormente en la CEIPS, de Shanghái, en China. Ha desempeñado su carrera profesional en sectores como el turismo y la tecnología y su acercamiento al mundo de las monedas locales y sociales. Viene de la inquietud de querer reflejar trazabilidad para hacer del dinero una herramienta inteligente con la que las personas puedan hacer mejorar aquello que deseen. Lorenzo, nada, aquí a tu disposición, ¿vale? Puedes compartir pantalla cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de comenzar, me gustaría empezar con un poco un acercamiento o poner en contexto el por qué una persona como yo, que vengo del mundo de la empresa, y por qué una empresa se mete en el sector de las monedas locales. Para ello, voy a utilizar el método Pechacucha, que no sé si todos lo conocen. El método Pechacucha son 20 diapositivas, 20 segundos cada una, y en ella voy a contar un poco... ¿Estoy compartiendo la pantalla que es? Sí, bueno, no lo sé. China European International Business School. Efectivamente. Medio segundo. ¿Viste? Ok. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues, utilizo esos 400 segundos que tengo para poneros en situación de por qué una persona como yo me meto en el mundo de las monedas locales, monedas sociales. Me dan una beca para hacer unos estudios en una escuela de negocios en China, y cuando llego, todo aquello es precioso, monísimo, pero me doy cuenta que al final estar en el top de los negocios tampoco me transmitía nada. Así que empiezo, termino por supuesto esos estudios, pero empiezo a recoger China y toda la parte que... Bueno, la China profunda, y me quedo con la inquietud de conocer sitios un poquito más deprimidos. Así que visito Bangladesh, pero con la visión de que en Bangladesh podía encontrar Grameenbank, que es el... Bueno, donde está el doctor Juno, Premio Nobel de la Paz, y donde se iniciaron los microcréditos. Y cuando uno llega a un país como este, pues, se da cuenta de la necesidad de que el crédito sea un derecho esencial, porque las personas, gracias a eso, las personas sin recursos, pueden alcanzar, pues, el llegar a hacer algún tipo de actividad en la que ellos se puedan sentir o puedan crear recursos. Un ejemplo es cuando hacen un préstamo a una persona que sabe tejer, pero no tiene ni siquiera el dinero para poder comprar la tela con la que hacer sus proyectos. ¿Vale? y todo se basa en la confianza de una comunidad, que es precisamente eso lo que se aprende en Grameenbank, es que las comunidades son las que te hacen, las que hacen creer o el poder dar ese crédito a las personas. Bueno, de esa experiencia al final estuve tiempo y me dio el tiempo para poder presentarle un proyecto al doctor Juno. ese proyecto pues la verdad que cuando llegué a España a los seis meses me llamaron para decirme que Grameenbank había creado un nuevo proyecto que era emprendedores locales que le presentaban al doctor Juno sus propuestas. Era, bueno, una iniciativa así que eso me lo llevé conmigo. Después de estar en Grameenbank y en Bangladesh pues empecé a recorrer un poco esa parte de Asia toda esa parte de Asia en la que visité Tailandia, Laos, Camboya y precisamente fue en Camboya donde me llevé un poquito más de tiempo y me acerqué a una comunidad o a un espacio en el que me encontré con un orfanato un orfanato muy cercano a los templos de alcohol esto que está diciendo y ahí me di cuenta que igual podía poner en práctica aquello que había aprendido en Grameenbank y qué es lo que era bueno pues intentar ayudar lo fácil para mí hubiese sido el dar dinero y haberme quedado satisfecho de que ya había ayudado a esas personas pero realmente los quería ayudar cuando ve uno una cara como esta pues dice oye cómo puedo hacer algo por ellos y lo que pensé era en intentar dar unos unos microcréditos a personas del entorno con los cuales generar intereses porque así nos había enseñado el doctor Yunus que al final la gente tiene que saber que el dinero cuesta y con ese dinero esos intereses intentar ayudar a estas personas ya que vengo de Huelva soy una mezcla entre Sevilla y Huelva pues en Huelva el mundo de los cerdos es bien conocido por el jamón bueno pues yo me di cuenta que en Camboya había unos cerdos que se podían comprar por 30 euros cuando son lechones y la gente los vendía cuando son mayores a los 6 meses por 3-4 veces más el precio por 100 120 dólares así que me busqué a 10 familias estas 10 familias les presté el dinero necesario para que comprasen 3 cerdos cada una de ellas y así pude hacer un microcrédito ese microcrédito a los 6 meses estas personas nos devolvieron el dinero me devolvieron el dinero y ¿qué es lo que ocurrió? pues que coincidió con la época de lluvia en Camboya ¿eso qué es lo que ocurre en esa época? pues que todo el mundo tiene arroz pero no tiene dinero así que acepté que el dinero que me tenían que dar junto con los intereses me lo devolviesen en arroz me ocurrió que me junté con 8 toneladas de arroz en Camboya y ¿qué hace uno con 8 toneladas de arroz en Camboya? pues me enteré que allí el arroz se presta en la época de secano cuando no hay arroz se presta al 100% de interés es decir yo te presto 100 kilos de arroz y tú me devuelves 200 cuando vuelve la lluvia eso poco más o menos podría ser usura pero allí al final ayudaba a las personas a pasar esa época de secano esa época de sequía en la que no había arroz entonces prestamos el arroz y cuando terminó la época y ya llegaron llegó la fecha concreta nos devolvieron el dinero el dinero nos habíamos dado cuenta que en un solo año nos había generado un 50% de interés que aquí sería usura y lo sigo considerando que sería usura pero allí al final lo que hace es ayudar a las personas por supuesto esos intereses no es el dinero que nosotros nos quedamos sino que fue el dinero que nosotros donamos a ese a ese orfanato al final este dinero una vez en España fue cuando me lo devolvieron pero amigos míos siguieron yendo para allá y siguieron aportando de esta misma manera que nosotros vimos y me di cuenta que realmente había algo que me estaba faltando y era yo quería ver la trazabilidad del dinero yo no sabía en qué se estaba gastando el dinero y a mí me gustaría me gustaba en aquel momento saber cómo se podía hacer entonces buscando un poco todo lo que me encontré era que existían las monedas locales y monedas sociales pero que le faltaba algo para mí lo importante era el saber que en ese tipo de países la tecnología la gente podía vivir en las casas que nosotros vivíamos hacía 100 años pero la tecnología que utilizaban era la que nosotros teníamos hacía 4 el teléfono que tenía la persona más pobre que yo había conocido era el teléfono que yo había tenido hacía 4 años y eso me hizo pensar que las tecnologías en el futuro ahora está BISU y es fácil verlo pero en aquel momento las tecnologías veíamos que era la posibilidad de crear una herramienta que diese trazabilidad a ese dinero que se podía donar entonces llegué a España y en España con varias empresas nos juntamos y montamos lo que actualmente es ClickCoin la empresa que vengo a presentaros pero me gustaba el poder presentaros esta esta introducción para que vieseis en qué consistía en qué consiste esa parte de de ClickCoin en la que en la que nos queremos meter para compartir otra pantalla medio segundo ¿cómo puedo compartir otra pantalla? Julio no te estoy escuchando perdón perdón no me imagino que tendrás que salir y volver a entrar y elegir la presentación que tengas abierta la otra ¿vale? tienes seis minutos ¿vale? o sea que ¿vale? yo entiendo que tienes que cerrar esta y abrir la otra ¿vale? ¿vale? esta presentación no sé si lo podrás hacer compartiendo yo creo que sí minimiza si lo haces no puedo compartir ¿te sale? escucha deja de compartir la pantalla no puedo ah vale 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 ahora aquí perdón ¿sí? vale dejar de compartir ahora sí ahora ábrete la otra y compartes la que tengas ahora sí es que no estaba viendo esa pestaña no veía la pestaña de dejar de compartir era mi problema perfecto ahora sí la tenemos sí ahora sí ahora sí perfecto bueno pues llegamos a Clickcoin a la realidad de nuestra empresa ¿y qué es lo que tenemos? pues tenemos una solución tecnológica en la que podemos utilizar tanto aplicación web como plataforma app como plataforma web si nos vamos a la aplicación a la app nos encontramos que como todas las plataformas al final tenemos que entrar con un usuario y una contraseña al entrar en esa plataforma lo que tenemos es una visión fácil y sencilla porque al final esa era nuestra idea el intentar buscar una solución que se asemejase a estilo WhatsApp que todo el mundo pudiese pudiese llegar a utilizarla en la que nos encontramos un saldo un saldo y los movimientos que hemos tenido hasta el momento si nos vamos arriba a la izquierda nos encontramos un menú en el que tenemos el inicio desde el que venimos y vemos la opción de pago en la opción de pago pues tenemos las personas con las que hemos ido interactuando en los últimos tiempos y podemos hacer un pago si por ejemplo elegimos la ferretería luz para hacerle el pago la pulsamos y nos daría una pantalla en la que tenemos que decir oye ¿qué cantidad quieres? qué es el concepto que quieres en este caso hemos dicho que vamos a pagarle 12 euros y de pintura es el concepto solamente tendríamos que darle a la pantalla de pagar y pasaríamos a confirmar el pago en el momento en que confirmamos el pago nos encontramos en que el pago está realizado y por supuesto subiría a la parte de nuestros movimientos diarios si nos volvemos a ir al menú y nos vamos a la parte de contacto en la parte de contacto podemos tener las personas con las que ya hemos interactuado o podemos ir buscando esas personas que buscamos podemos ir poniendo los nombres y aquellos que tengan la herramienta ClickCoin o pertenezcan a nuestra comunidad nos aparecerán de un color las personas que no tengan nuestras herramientas pues aparecerán de otro como veis al final tenemos otra vez volvemos a la parte volvemos a la parte del menú y nos encontramos la zona de mapas en esta parte de mapas nos podemos pasar y podemos encontrar todos los comercios adheridos a la plataforma ClickCoin plataforma ClickCoin o la plataforma o la comunidad a la que pertenezca enlazamos de esta manera con Google Maps lo cual nos acercaría o nos podría llevar a las personas a poder ir al comercio que corresponda si volvemos otra vez al menú tenemos el perfil que es donde nosotros tendríamos nuestros datos y tendríamos la cantidad el saldo que tenemos actualmente así como los datos que hemos compartido con la comunidad por otro lado si queremos salir de la plataforma solamente tendríamos que cerrar y al cerrar nos iríamos de nuevo al inicio esta sería un poco la parte de la parte de la app que por supuesto podríamos pasar con distintas monedas es decir es una plataforma en multimoneda si nos vamos a la parte de la plataforma web nos encontramos de la misma manera tenemos que loggearnos con el usuario y la contraseña y pasaríamos a una visión un poco general aquí ya veis que la visión es totalmente distinta a la facilidad de la app aquí lo podemos no complicar sino que podemos tener todos los datos que queramos en este caso no todos los usuarios y dependerá del perfil que tengamos podremos ver unos datos o tendremos otros en este caso este administrador ha decidido que quiere ver los fondos en circulación y puede ver qué cantidades de fondo pertenecen a cada uno de los perfiles tenemos gestores de red las empresas autónomos particulares asociaciones o enes o al final con una visión general puede ver de una manera rápida los datos que tiene si de ahí queremos complicar o queremos ver muchos más datos por supuesto una plataforma tecnológica es lo que tiene que al final va acumulando todos los datos de los movimientos o de las circulaciones que tienen las monedas dentro de la plataforma y a partir de ahí podemos encontrar todos los datos que se quieran esto los usuarios al final ven los resúmenes de sus movimientos son los administradores de las comunidades los que pueden hacer otro tipo de uso en este caso también dependiendo del tipo de comunidad en este caso hay comunidades que lo que necesitan es que para sacar esas monedas de circulación pues los administradores pueden dar permiso o no dar permiso pero recientemente pues estamos conectados a una entidad de dinero un minuto perdóname perfecto he llegado porque es la última slide que teníamos así que estaba todo medido estaba todo medido teníamos otro tipo de plataformas otro tipo de comunidades que nos solicitan otro tipo de funcionalidades en este caso pues podemos estar conectados a una Ede con lo cual podemos meter y sacar dinero de manera fácil tenemos multimonedas tenemos multidiomas para aquellas personas que sean de otros idiomas dobles cuentas es decir cuentas en las que se pueden tener una moneda normal o una moneda con unos ciertos requisitos como puede ocurrir con las subvenciones dentro de una misma comunidad se pueden tener distintas monedas y por último podemos tener descuentos automáticos creo que se ha querido hablar os hablará después el tema de qué pasa con las personas que no utilizan móviles o que no tienen tecnología nosotros estamos adaptando nuestras plataformas también al código QR para que sea fácil de una manera fácil sin necesidad de tecnología y con esto yo creo que he terminado en tiempo y forma ¿no Julio? Sí, sí, sí perfecto perfecto pues con esto hacemos un poco un resumen y ahora en el tiempo de debate supongo que nos daremos un poco más pistas de qué es lo que puede ofrecer nuestra plataforma Vale, muchas gracias Lorenzo Bueno, continuamos con Esteve Esteve Badía licenciado en matemáticas y en ingeniería informática por la UPC máster de matemática avanzada por la Universidad de Barcelona ha trabajado en la industria del software como desarrollador y posteriormente como manager paralelamente ha participado en la dinamización de la Cosaixa del Vallés colectivo que gestiona la moneda social de esta comarca catalana en el ámbito asociativo participa también en el Ateneu popular La Sequía o La Sequía ¿La Sequía es correcto? La Sequía es correcto Vale Espacio ocupado autogestionado de la ciudad de Manresa fue impulsor y desarrollador de Integral CES sistema web de código abierto para la gestión de monedas sociales que sigue manteniendo actualmente trabaja en la evolución de este sistema para la gestión de monedas sociales el proyecto Comunitin Esteve pues nada es tu tiempo Bueno muchas gracias Pues bien a mí me han me han invitado a hablar de la Integral CES ¿de acuerdo? Entonces pues esto es lo que voy a hacer también voy a aprovechar sin embargo para para presentar este nuevo proyecto en el que estamos que viene a ser la continuación natural de la Integral CES el Comunitin y luego también ocuparé la cuota que me han dejado para lanzar un par de reflexiones acerca de la tecnología y monedas sociales y la política también vamos a vamos No se te oye no se te oye Esteve Vale Digo que voy a voy a explicar de dónde sale el proyecto de Integral CES no con la no con la gracia de Lorenzo sino con una triste transparencia pero bien hijos hijos e hijas de la de la crisis de 2008 salen multitud de monedas sociales por Cataluña salen las las ecocharchas de la de la que en la que yo participo la ecocharcha de Albayas y muchas más en la Garroche en Tarragona en Barcelona la cooperativa integral catalana muchas iniciativas de este tipo y supongo que por toda España y por todo el mundo pero yo se lo reconozco y bien nosotros nos utilizamos el CES el sistema CES Community Exchange System es este sistema que conocerá mucha gente porque es de los más antiguos y que aún sigue sigue ahí es un sistema fantástico que hizo un señor en Tim Jenkins en Sudáfrica y que bien que aún no lo sigue manteniendo al cabo de unos años de utilizar este sistema pues decidimos responsabilizarnos de algún modo de la gestión de la moneda social porque pensábamos que bueno si esto iba de empoderar empoderarnos y de tener el control sobre la moneda pues teníamos un punto muy flaco ahí de depender de un sistema que con toda la buena fe del mundo un señor en Sudáfrica estaba manteniendo esto era demasiado frágil entonces decidimos apostar y crear nuestro propio sistema siguiendo un poco la la filosofía del CES ¿vale? o sea en cuanto a osabilidad y esto es lo que hicimos justo con un par de compañeros más y con un poco de financiación de la cooperativa integral catalana pues hicimos este proyecto desde entonces pues pues sigue sigue funcionando y lo estamos usando pues decenas de redes entonces el desarrollo ha sido en parte involuntario o parte autogestionado por las propias redes tenemos un acuerdo que cada red aporta una cantidad equivalente moneda social a un euro por cuenta y año esto en la realidad bueno pues no como va tampoco tampoco tenemos muchos gastos la verdad entonces es un sistema que de momento lo estamos manteniendo de una forma no profesional de acuerdo aún así aún así pues bien es un sistema de código abierto un sistema traducido a 8 idiomas que ha traducido la gente que lo ha ido necesitando en distintos idiomas que ahora ahora mismo alberga más de 50 redes la mayoría españolas pero también en Francia en Italia en el otro lado del Atlántico también en Grecia con más de 6.000 usuarios usuarios o sea que es un sistema que está funcionando y qué bien que tiene lo que se le viene a pedir a cualquier sistema de estos pues haces transacciones tiene un apartado de noticias ofertas necesidades o sea un pequeño marketplace estadísticas bueno pues sin más no voy a decir que es un sistema ni más completo ni más bueno ni más bien diseñado ni nada por el estilo que otro más bien supongo que menos porque lleva un tiempo sin mucha inversión pero ahí está es un sistema que funciona que está aprobado y que tiene sus gracias por ejemplo una de sus gracias que es herencia del CES es que el saldo de las personas es público bueno esta es una decisión política que está bien porque es un grado de transparencia que no compromete mucho la privacidad bien y también bueno pues que en vez de pagos son cobros lo que se hace esto tiene unas repercusiones sociales digamos que son curiosas también pero lo que me gustaría destacar es la interoperabilidad aquello que nos puede unir entonces la interoperabilidad significa que dos monedas distintas con sus propias políticas monetarias y sus propias decisiones pueden interactuar con ellas es decir puedes comprar tú desde una moneda social un producto que se venda en otra moneda social y el sistema hace el cambio como cuando compras en dólares pero pagas en euros entonces hay un sistema que es el siguiente Integral CES es un sistema que admite varias monedas sociales en el mismo sistema entonces cada red define el valor de su moneda y si yo quiero comprar algo de la cocharcha de la garrocha que funcionan en trucks yo soy de la cocharcha del valle y si tengo horas pues se ve que una hora equivale a 10 trucks entonces se hace el cambio a mí se me resta por ejemplo una hora y a la cuenta de la persona que me ha vendido algo se le suman 10 trucks entonces esto ¿cómo se gestiona? pues se gestiona con que cada red establece los límites de crédito que le da a otras redes a las otras redes con las que quiere poder comerciar en ese sentido y esto es una decisión pues unilateral de una red pues yo confío tanto tan límite a esta otra red como esto es un sistema LED lo mismo que se hace con un usuario pues se puede hacer con toda una red ahí se pueden hacer acuerdos bilaterales entre redes o incluso multilaterales como hicimos aquí en Cataluña en el Espai de Coordinación de Monedas Sociales o cosas como lo hacen en Valencia etc más allá de esto existe un sistema que es el Clearing Central que es un sistema que hicieron la gente de Sudáfrica del CES que nos permite conectarnos no solo con las redes de la íntegra del CES sino con todas las redes del CES y también con otro sistema que no tiene nada que ver que es el Community Forge o sea hay una API aquí que nos permite conectar centenares estamos hablando de centenares de redes de moneda social por todo el mundo pero centenares no son 120 centenares no sé pero más de 200 o 300 entonces esto es muy potente esta cuestión de la interoperabilidad y distintos sistemas pudiendo colaborar entre ellos de forma que no se compromete la estabilidad de ninguno de ellos con esta cuestión de los límites bien y entonces yo mi situación personal bueno pues estaba como bien me has presentado Julio estaba trabajando en la industria del software y este este invierno pasado pues lo dejé por motivos similares a los de Lorenzo imagino y ahora pues tengo tiempo para hacer una evolución seria de Integral CES que es este nuevo proyecto que lo llamamos Community eso es también código libre lo que la intención es ahora sí hacer un Ferrari digamos de para hoy en día con la tecnología que toca con buena usabilidad etcétera y de lo que hemos aprendido de la interoperabilidad pues dar un salto más y ahí es una cosa sí ya un poco más técnica un poco más específica pero creo que es una idea interesante que quiero compartir con vosotros a ver si a lo que os parece ¿vale? entonces ¿qué problema tenemos con la interoperabilidad? que una red puede establecer acuerdos comerciales digamos con sus redes de sus redes próximas las redes con las que puede establecer lazos de confianza pero difícilmente puede establecer contacto con todas las redes del mundo o con muchas redes con todas esas redes que estamos conectados con el Clearing Central y tal a la práctica no podemos comerciar porque no sabemos quiénes son ¿vale? entonces con Community hemos diseñado un protocolo que que lo que hace es cuando yo desde el Valles quiero comerciar con la Garrocha que el Valles es este punto rojo y la Garrocha sería el punto blanco ¿vale? como tenemos un acuerdo pues nada como hacemos hasta ahora los sistemas intercambian las monedas si están dentro de los límites pues se puede hacer la la transacción si yo quiero el punto rojo quiero comerciar con Sevilla por ejemplo que es el otro punto rojo pero estas redes no tienen ningún acuerdo comercial porque intercambiamos muy poco y nos conocemos pero sin embargo nosotros tenemos un acuerdo con la red de Tarragona la red de Tarragona tiene un acuerdo con una red en Valencia una red en Valencia tiene un acuerdo con una red en Murcia lo mismo con Málaga y Málaga con Sevilla pues el sistema busca un un recorrido a base de acuerdos locales ¿vale? y va haciendo cambios de moneda de una a otra ¿vale? hasta llegar a la final ¿sí? entonces con esto lo que conseguimos es escalar la confianza local a un sistema global ¿vale? y hay un detalle del protocolo que es que utilizamos técnicas criptográficas para que no tengamos que confiar en todo el camino es decir esto es muy técnico ya pero de la forma que está hecho digamos en los extremos se hace una firma criptográfica que hace que yo desde el Vallas pueda estar seguro que la persona en Sevilla ha recibido su dinero sin saber por dónde ha pasado sin tener que preocuparme de que todos los monodos intermedios se han portado bien ¿vale? entonces hay una seguridad en este sentido inherente al protocolo bueno no sé si se ha entendido o no ¿vale? pero yo ahí he dejado de ir la idea entonces finalmente bueno el título de esta charla era monedas centralizadas ¿vale? o plataformas centralizadas o sistemas centralizados o algo así y lo que yo pienso es bueno centralizadas ¿qué? ¿qué es centralizado? ¿qué es lo que está centralizado? entonces yo creo que tenemos que tener muy en cuenta ¿qué es lo que queremos centralizar cuando nos planteamos distintas opciones tecnológicas y estoy pensando aquí en el en el blockchain ¿vale? entonces ¿qué queremos descentralizar? en mi opinión las lo que queremos descentralizar es la política monetaria es decir ¿qué qué política podemos hacer nosotros con nuestras monedas sociales? esto es esto es lo principal entonces necesitamos unos sistemas que nos permitan descentralizar la política que hacemos con nuestras monedas ¿vale? no nos vale un sistema homogéneo como bitcoin o algo así que nos permite decir nada perdóname perdóname un segundito ¿estás compartiendo pantalla? no, no no te lo digo porque claro te veíamos hacer unos gestos que hablabas de puntos rojos no estaba compartiendo pantalla no, pero bueno se ha entendido todo aparte todo perfecto pero no no pasa nada no te preocupes porque yo creo que ha sido continúa en cualquier caso si quieres si quieres me los voy a poner desde el principio pero vamos ahí están los puntos rojos solo para que los podáis ver puntos rojos y punto rojo nos ha dejado un poco en pista te paso palabra perdóname bueno ahí podéis ver unos pantallazos de Alcomunicine aquí un pantallazo mira que me había trabajado ahí en la presentación bueno en fin vaya pues nada estaba en la última diapositiva ya y quería hacer bueno o sea reflexionar a la gente que tenga que decidir qué tecnología elige para sus sistemas que piense en qué es un sistema centralizado y qué es lo que está centralizado y lo que no entonces que nos interesa descentralizar la política por ello nos interesa conectar una heterogeneidad de monedas es decir nos interesa poder hacer una red de monedas distintas con distintas propiedades que estamos experimentando en cada rincón pues nos interesa hacer una red de esto y no un sistema homogéneo que por muy bonito que parezca pues puede fallar como todo sistema nos interesa obviamente el ámbito local también el ámbito local de la tecnología con esto no quiero decir que cada pueblo se tenga que desarrollar su sistema sino que tenemos que pensar que los datos pues los tenemos que tener cerquita por ir bien luego necesitamos sistemas flexibles que permitan hacer política no un algoritmo fijo o sistemas que nos tenemos que complicar mucho la vida para poder elegir unas pocas cosas y que necesitamos también que los sistemas puedan descentralizarse tecnológicamente es decir necesitamos un ecosistema de distintos sistemas software no necesitamos uno que sea muy bueno porque porque nunca nada es tan bueno y siempre se puede siempre se puede corromper y finalmente lo que nos lo que nos ofrece las tecnologías tecnologías blockchain lo que más es la despecialización de los datos que esto bueno pues está bien es divertido pero va en contra de la privacidad porque claro si tú tienes los datos distribuidos pues todo el mundo puede verlos y no te permite decidir qué es lo qué es lo privado y qué es lo que qué es lo que es público entonces qué qué pasa que muchas muchas iniciativas de estas de monedas sociales eligen porque es lo que está de moda una tecnología blockchain luego se dan cuenta que la tecnología no se adapta a sus necesidades porque por ejemplo por la cuestión de la privacidad o porque no es suficientemente flexible para hacer la política que ellos quieren hacer y acaban con un sistema centralizado con una tecnología blockchain dentro de un único servidor que bueno que les complica la vida y no les aporta ninguna ventaja de las que potencialmente aporta la tecnología blockchain entonces lo que yo digo es vamos a vamos a poner la tecnología al servicio de la política porque la tecnología no es neutra como el dinero que no es neutro entonces si escogemos herramientas que estén de acuerdo con nuestras ideas políticas o que funcionen bien pues tendremos éxito si no estaremos trabajando pues quizás en contra de lo que queríamos y bueno aquí acabo muchas gracias vale muchas gracias esteve perfecta sentimos lo de la presentación la verdad vaya se te ha entendido perfectamente por otra parte o sea que no no te preocupes vale en ese sentido o sea que ya quieres pasar rápida así como para verla rápido pues desde el principio bueno por lo menos nos hacemos una idea ¿no? vale aquí tenemos el integral CES un pantallazo del integral CES aquí el esquema de la interoperabilidad que tenemos en funcionamiento ahora mismo con distintos sistemas perfecto tenemos los pantallazos del nuevo sistema los puntos rojos vale es la idea clave que quería que quería la idea digamos revolucionaria que quería compartir vale y las últimas reflexiones los últimos comentarios vale unos enlaces por si queréis saber más perfecto muy bien bueno pues pasamos al siguiente ponente si quieres de sacar la parte de pantalla vale y le pasamos la palabra a Jaume le voy a presentar previamente vale Jaume Esteve venga pues nada presento a Jaume bueno Jaume ya le habéis visto bien esta mañana es uno de los anfitriones de este congreso como responsable del Vilabat de la moneda de aquí bueno de allí perdón de Vilabertan vale es ingeniero superior en informática es CEO de Obicuad que es aparte de ser empresa especialista en monedas locales pues es una de las empresas coorganizadoras es una empresa coorganizadora junto con junto con el observatorio junto con la UOC de este congreso de este encuentro es vicedecano del Colegio en Ingeniería Informática de Cataluña y presidente de honor de Sinergia vale que es la coordinadora TIC de Cataluña y nada Jaume te paso la palabra muchas gracias gracias también a los ponentes anteriores muy interesante muy sorprende de cada presentación yo voy a hablar de Taraná Andreu lo ha comentado anteriormente Taraná es una extensión que nace del proyecto Vilabat es el resultado del proyecto europeo Vilabat de la moneda homónima y viene su origen viene de los requerimientos de lo que necesitábamos para este proyecto para este proyecto necesitábamos una moneda que estuviese vinculada al ahorro energético con una convertibilidad especial a los euros pero que también tuviese sobre todo unas funcionalidades que en ese momento las tecnologías que teníamos al alcance no acababan de ofrecer a una interfice amable muy visual que facilite esta interacción cotidiana que no sea una aplicación fea de pagos sino que sea una aplicación que te permita explorar tu entorno y tener bueno transacciones que vayan un poco más allá de los simples pagos además y hablando con el ayuntamiento ya desde el inicio teníamos claro que no se quedaría aquí que no quedaría solo en transición energética sino que además tendría que conectar con valores distintos muchos de los cuales no estarían en el propio sistema sino que estarían o gestionados o serían directamente por terceros o serían directamente valores globales tipo tokens en blockchains de carácter público entonces ante estas premisas bueno tomamos un buen punto de partida una base sólida que conocimos desde hace años desde 2014 que trabajamos con ello en la moneda de Santa Coloma de Gravanet y es ciclos empezamos con ciclos que como bien ha presentado Andreu es un software excelente o sea es sólido pasa todas las pruebas auditorías de seguridad que hemos hecho evoluciona constantemente un par de veces por año mínimo y realmente ofrece muchísimas funcionalidades lo que pasa es que sí que es cierto que ciclos ha nacido sobre todo el punto su centro gravitacional es ser una aplicación bancaria para hacer pagos en sistemas complejos con múltiples divisas y entornos transaccionales digamos complejos pero con esta perspectiva financiera estrictamente financiera es cierto que ha ido mejorando en el tema de interacción al usuario pero bueno el margen que da con su aplicación que viene por defecto pues es limitado entonces viendo esa limitación que podíamos hacer ciertas cosas pero a partir de cierto punto no podíamos no podíamos cambiar el flujo no podíamos cambiar aspectos visuales de manera radicado tomamos la decisión de hacer una derivación esa derivación consiste en situar ciclos como motor transaccional por lo tanto con esta garantía de calidad de parametrización de seguridad de evolución pero cambiándole completamente la cara a nivel de aplicación móvil y a nivel de panel de control a nivel de aplicación móvil que hemos hecho pues hemos hecho unas pantallas que permiten un recorrido visual de lo que existe en la ciudad ahora estamos trabajando en todo el tema de exploración de ofertas que sea como un catálogo visual de manera que realmente en el caso de ciudades y con monedas especializadas o con este acento de estímulo del comercio local realmente sea un gusto estará personalizado con el nombre y los colores de la ciudad etcétera pero permitirá una experiencia completamente adaptada a cada entorno además agilizamos mecanismos de pagos de QR con distintas variaciones respecto al mecanismo tradicional y por la parte del backend pues estamos trabajando también en un nuevo backend que ofrecerá pues una interacción mucho más rica y que permitirá no conocer el estado financiero del circuito de moneda que este es un dato pero solo es una perspectiva sino entender qué es lo que está ocurriendo entender dónde hay problemas entender qué tipos de usuarios trabajan mejor trabajan peor o qué es por dónde funciona la moneda o por dónde no funciona y todo esto también y aprovechando pues esta capacidad elástica de ciclos de conectar con terceros pues con enlace con entidades de dinero electrónico que como también ha dicho Lorenzo pues ahora es un poco uno de los elementos importantes para hacer monedas sólidas el resultado pues que es es una plataforma que extiende por ahora la funcionalidad de ciclos pero que cada vez irá a más vale a nivel de canales como he dicho canal web canal aplicación aún no está preparado para habilitar el canal de papel pero seguramente el año que viene haremos esta extensión entonces en este sentido es similar a otras plataformas pero como decía lo importante son que estas extensiones irán a más y de hecho harán que el centro gravitacional siga conectando con ciclos con un posible motor transaccional pero pueda funcionar directamente con otro tipo de redes blockchain integral CES o las que las que vayamos analizando entre las extensiones que hemos trabajado claro hay unas que ya vienen por defecto de ciclos multidioma multimoneda o por QR pero por ejemplo ya hemos iniciado un tema de registro secundario en blockchain cosa que da una garantía superior respecto a la trazabilidad de sistema una garantía que no puede dar un motor transaccional tradicional con lógicamente con controles de privacidad para que no pueda haber trazabilidad de quién ha hecho qué persona hay detrás de cada movimiento hemos trabajado con aplicaciones optimizadas para terminales independientes Famoco en este caso transacciones avanzadas que ciclos tenía alguna restricción en ese punto por ejemplo en pagos de ayuntamiento que requieren justificación pues la captura del ticket esta es una funcionalidad que por ejemplo Clickoin hace tiempo que tiene pero en ciclos había una opción para hacerlo pero no era exactamente con la flexibilidad que requería y en este sentido hemos ampliado y en las novedades digamos más radicales tenemos la creación de un TPV virtual y por lo tanto en enlace con cualquier e-commerce marketplace de comercios o de mercados municipales como en el caso de Viladecans la creación de enlaces de pago para poder comunicar cómodamente por Whatsapp incluso con gente que no tiene la aplicación recibe el enlace hace un clic ve que para cobrar eso tiene que bajarse la aplicación y darse de alta y con dos o tres clics se baja la aplicación y ya puede cobrar o puede pagar esa petición que recibe enlaces con terceros como zona azul y elementos adicionales de monedas secundarias vinculadas a reputación esto es un elemento que vamos a ir trabajando más avanzadamente también bueno pagos condicionados en ese caso es el mecanismo que hemos desplegado para implementar los bonos bono regalo de las ciudades de acuerdo entonces son extensiones que reposan sobre un fundamento sólido pero le dan un plus es una versión como digamos un ciclo con esteroides que irá ampliándose progresivamente en este sentido cuáles los pasos que prevemos sobre todo para este próximo año de entrada el fortalecimiento del modelo de identidad queremos que los usuarios tengan una identidad digital sólida que les permita transaccionar incluso firmar relaciones contractuales con impacto legal con consecuencias legales es un paso previo para que se puedan hacer operaciones más serias a través de la propia plataforma después conexión con otros valores hemos empezado en Villa de Cans con transición energética pero ya estamos hablando con otras ciudades en temas de reciclaje de salud de promoción de hábitos saludables y poco a poco al final creemos que hay que incorporar esta visión multivalor que no tiene que implicar necesariamente una transacción fraccionada con una unidad que pueda ser tipo monetario pueden haber otro tipo de intercambios pero es importante creemos que haya distintos valores métodos de pago más allá de la propia moneda en sí y finalmente el enlace con blockchain que por ahora es muy primario y muy esencial va a ir evolucionando la presentación hace cosas extrañas va a ir revolucionando y para el año que viene vamos a empezar a incorporar lógica programada en blockchain que interactúe con el sistema esto es interesante porque nos permitirá programar enlaces que conecten con otros otras criptomonedas con otros circuitos y y lo permitirá hacerlo de una manera transparente fiable y razonablemente segura vale hay que hacerlo con mucha cautela porque blockchain es la palabra que tiene mucho hype ahora mucha expectación pero no todo no es oro todo lo que reluce y hay que hacerlo con mucha delicadeza ya hume dos minutos por favor estoy acabando la conclusión es que para el año que viene o quizá principios de 2022 vamos a liberar Tarana todo lo que hayamos desarrollado con financiación europea lo vamos a liberar y la intención es que sea pueda servir como un componente más junto con otros proyectos quizá que haya código libre para que sea una base transparente abierta comunitaria compartida entre varias ciudades y que permita por encima construir no sistemas de pago que esto ya hay muchos sistemas sino sistemas de intercambio de valores pero sistemas civilizados o sea con una lógica con unos mecanismos con una usabilidad ya demostrada y con unas buenas prácticas también ya aplicadas en los casos reales de las ciudades que lo están usando y ya está hasta ahí la breve presentación de Tarana bueno muchas gracias Jaume bueno entramos ahora al tema de preguntas también yo quiero haceros una pregunta a cada uno de vosotros para bueno pues un poco para dinamizar luego paso a las preguntas si alguno de los que de los oyentes tiene bueno pues alguna cuestión sabe que lo puede hacer en preguntas y respuestas que lo tiene en el menú abajo en el zoom o si no directamente en el en el chateándolo también lo puede expresar vale yo ahora aprovechando que voy a hablar con cada uno os voy a expresar esas esas preguntas vale y si me permitís bueno voy a voy a empezar con con Andreu vale siguiendo un poquito el mismo orden que hemos tenido vale veo también que en el chat lo digo para vuestra para informaros por ejemplo esteve ha compartido la presentación o sea que ahí la tenéis si alguno también la quiere compartir la suya pues evidentemente lo puede hacer aprovechando la aprovechando la la plataforma o sea aprovechando el el propio zoom vale y bueno pues vamos un poquito a los temas a mí de ciclos claro me ha sorprendido evidentemente claro hay monedas muy potentes que están utilizando ciclos actualmente o sea las que has comentado yo creo que están yo creo que dentro de las top 10 que podríamos decir pues muchas de ellas yo creo que están prácticamente la gran mayoría de ellas utilizando utilizando ciclos de alguna forma o de otra la alta configurabilidad que tiene a mí me parece también tremendamente interesante ¿no? y que se puede integrar con diversas aplicaciones sí que es verdad que ha habido algunas preguntas concretas ¿no? porque claro ciclos al final es tan complejo que una de las preguntas viene a decir que cómo se puede uno formar en ciclos ¿no? porque claro es tan tan complejo ¿no? que dices bueno cómo una persona de hecho una de las preguntas va por ahí Andreu ¿no? cómo uno puede formarse en ciclos ¿vale? y luego incluso otra pregunta que nos han hecho que te he traslado son el tema de las novedades de la última versión ¿no? porque veo que Stroh está constantemente creando nuevas versiones en fin algunas de ellas de pago también hay que decirlo ¿no? un poco ese formato privativo que tú has comentado ¿no? que hemos tenido antes un diálogo previo de lo privativo y de lo público del software libre del commons bueno un poco ese tema también que está en discurso aquí y que también podemos comentar cada uno de nosotros ¿no? porque una cosa es software libre y otra cosa es el software privativo ¿no? como tú bien dices no es Microsoft evidentemente pero bueno no obstante tiene un servicio premium y un servicio gratuito que es Ciclos for Communities que lo usan mucho ¿no? adelante Andreu te paso la palabra para empezar con esta última con esta última pregunta ¿vale? hay una historia detrás y todo tiene su razón Ciclos empezó desarrollándose y hasta su versión número 3 como un software de código abierto ¿vale? como os comentaba está desarrollado por una fundación por una NG sin ánimo de lucro y se financiaba principalmente por subvenciones de la cooperación internacional holandesa para proyectos de cooperación al desarrollo ¿vale? con la última crisis la crisis del 2008 y las políticas de austeridad que también llegaron a a Holanda aunque no tanto como aquí se cortó la financiación de Ciclos que se financiaba básicamente por este fondo ¿vale? en ese momento se dieron cuenta de que Ciclos no era de que el código abierto no era un modelo de negocio suficientemente bueno que fuera suficiente para mantener los constantes desarrollos que mantiene este software estamos pensando un software bancario que requiere de informáticos muy buen cualificados y muy bien pagados que Estrolla trabaja con informáticos que cobran menos de lo que cobrarían para trabajar en un banco pero bueno igualmente tienen que comer ¿vale? y por esta razón de dificultades aparte de que ese código libre tampoco parece ser la panacea porque se ve que mucha gente desarrollaba código y después no lo compartía con la comunidad sino que se lo quedaban ellos algunos de ellos eran bancos comerciales que se estaban aprovechando del código libre para lucrarse cuando a lo mejor el objetivo de Estro es la reforma del sistema monetario ¿no? no reforzan los bancos comerciales por todas estas razones Estrolla decidió a partir de la versión 4 una licencia que se llama social ¿vale? que quiere decir que los proyectos grandes o los proyectos comerciales se les cobra una licencia ¿vale? los proyectos que lo pueden pagar y esto sirve para poder mantener el desarrollo del software y ofrecerlo gratuitamente a los proyectos sin ánimo de lucro y a los proyectos sociales ¿vale? la segunda pregunta que me has hecho era bueno la primera era ¿cómo formarse en ciclos? yo me pregunto ¿cómo formarse para hacer ¿qué? ¿vale? y ¿para qué tipo de moneda? ¿vale? por ejemplo con un sistema de crecer porque si es instalar el sistema y determinar ¿no? hacer integraciones con terceros hay determinadas tareas que mejor que lo hagan informáticos profesionales y con experiencia en este software se hacen lenguajes de programación y de scripting bueno que son complejos pero para determinadas monedas como podrían ser de crédito mutuo o de LEDs uno mismo mirando la documentación de ciclos se debería poder aprender a hacerlo solo para las cuatro configuraciones que hace falta para un sistema LEDs por ejemplo ¿no? y me faltaba una pregunta la pregunta del medio ¿cuál era, Julio? bueno lo de la nueva versión de ciclos ¿sabes? entonces Stro va sacando normalmente saca unas dos actualizaciones al año con nuevas funcionalidades entonces la pregunta que han hecho por el chat eran las que han salido este mes ¿no? sí, correcto este mes tendría que ser como una nueva fachada ¿no? la parte visible del software han hecho un nuevo frontend que permite mucha más flexibilidad a la hora de presentar los diferentes elementos en la pantalla en las pantallas que antes era un poco más rígido como decía Jaume hay un sistema de wizard que es para seguir unos formularios pues poder rellenar un formulario con por ejemplo de registro con diferentes pantallas e irse guardando como si fuera una encuesta así con diferentes pantallas son mejores implementales pequeñas que se puede configurar de forma por grupos y de forma individualizada los límites de pago por ejemplo que no dentro de un grupo se puede hacer hasta tantos pagos por semana pero este usuario que está dentro de este grupo que puede hacer estos otros pagos ¿no? o por ejemplo temas de autorizaciones de pago de decir vale si el pago es por encima de esta cierta cantidad que requiera una autorización de un tercero o por ejemplo o así muy granular con los fees hay muchas cosas ¿no? vale gracias poder configurar más notificaciones más personalizadas ahí se puede ver en la newsletter vale gracias Andreu bueno por dar más va a haber más preguntas ahora si nos da tiempo hacemos otra vuelta ¿vale? para cada uno de vosotros Lorenzo paso contigo facilita Julio facilita que viene eh dime facilita que viene no me la hagan complicar bueno no te creas vamos a darte un poquito de caña bueno vamos a ver la primera es importante saber qué monedas están actualmente usándolo ¿no? porque hemos visto tímidamente en la presentación que estás con Equilur ¿vale? que nos cuentes así a mí me consta que también estás en Latinoamérica yo he visto Clickoin en Latinoamérica también que nos cuentes un poquito en qué lugares ahora mismo se está utilizando Clickoin ¿vale? y luego por otra parte que nos cuentes tú qué punto fuerte ves en Clickoin o sea que nos hagas un pequeño speech comercial de cuál es tu punto fuerte porque nos hemos oído todos ¿vale? y sí que me gustaría que bueno comentaras de alguna forma qué consideras tú que es esa fortaleza que puede tener Clickoin bueno yo creo yo creo que la fortaleza que tiene Clickoin es el equipo que lo compone es decir las personas que están detrás de Clickoin nosotros no nos sentimos como un simple software sino que vamos bastante más allá al final hacemos un seguimiento a las personas que van a crear una comunidad pues nosotros hacemos las funciones de no consultores pero sí como han ido pasando tantísimas tantísimas monedas por nuestras manos pues al final podemos ir dándole las ideas que unos u otros nos han ido comentando entonces al final nuestro fuerte sería no solo la tecnología que por supuesto lo es pero las personas que componemos el equipo eso por una parte con respecto a las monedas que están ahora mismo detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo pues en España tenemos los referentes está la grama está la osetana está Equilur está Costavales son una serie de monedas al final las más visuales o las que más llaman la atención pero después hay pequeñas comunidades pequeñitas que están detrás de pequeños movimientos a los que nosotros damos soporte si es cierto que nos hemos ido encontrando monedas que al final las hemos ido asesorando han intentado llevarlo a cabo nosotros hemos hecho todo el trabajo y cuando nos hemos dado cuenta la comunidad ni siquiera ni siquiera despegado entonces eso pues al final al equipo nos ha llevado un poco a dolernos a dolernos porque porque nosotros hemos estado trabajando en muchas de las monedas que al final no se han no han salido hace recientemente en Portugal estamos con Montemor Montemor es la moneda amor que también ha empezado a trabajar hace poquito con nosotros y luego está la compañera Rosa que también lleva una moneda en Ecuador que también está a través de nuestra plataforma entonces esos serían un poco los tienditos sería la moneda que Rosa está poniendo en marcha entonces bueno son distintos distintas comunidades distintos movimientos los que intentamos darle cobertura Lorenzo muchas gracias Esteve mira una de las los que hemos los que llevamos ya muchos años en el tema de monedas sociales claro la primera plataforma que conocimos fue CES la plataforma surafricana fue lo primero que vimos de hecho las primeras experiencias de monedas el Puma estaban en CES muchas otras yo recuerdo también estaba la Pita bueno muchas y realmente era muy interesante ver que el grupo más importante en CES era el grupo español sí que es verdad que había muchas monedas que yo llamo frustradas porque se habían dado de alta pero no habían logrado desarrollarse porque luego analizabas y eran pocas pero bueno fue el inicio lo curioso ahora es ver que CES por ejemplo tiene nodos en Asia tiene un nodo en Australia y tiene un nodo en Sudáfrica bueno o sea Australia Asia y Sudáfrica yo preguntarte ¿no podría ser un cuarto nodo integral CES? no sé porque yo siempre pienso no sé mi visión es que oye que hay plataformas muy importantes que están realmente haciendo una labor de interacción muy potente pero que no no sé que se podría dar un paso más si se integraran no sé pienso yo no sé qué reflexión tú puedes hacer porque de hecho ya has comentado que hay una interactividad entre todas ellas pero claro sorprende CES que haya llegado a ser un referente en Asia y en Australia y en África quizás y le falta conexión europea no sé cuéntanos un poquito a ver cómo cómo lo ves tú bien pienso que quizá no me he explicado tan bien cómo hubiera querido porque efectivamente están conectados CES e integral CES y uno puede hacer pagos desde una red que esté en una plataforma con una red que esté en otra entonces pero a nivel te metes en CES por ejemplo y no hace ninguna referencia de integral CES o sea ellos hablan solo de sus redes de sus nodos sabes tú desde el CES puedes hacer una transacción con una red que esté en el integral CES otra cosa es si quizás hay que buscar algún código en algún sitio no sé lo fácil que es hacerlo en el CES en particular pero porque llevo años sin utilizarlo yo y ahora no tengo su interfaz en mente pero sí que digamos diariamente se hacen transacciones entre los dos sistemas entonces efectivamente es como un nodo de CES a la práctica viene a ser lo mismo en ese sentido de la interconexión si veis un cuarto nodo quizás a lo mejor puede ser es decir no es un nodo porque el sistema es distinto pero utilizamos la misma API para conectarnos con los otros nodos de CES que utilizan ellos para conectarse entre sí vale y bancos de tiempo en integral CES ¿hay algún banco de tiempo? ahora diría que no pero no estoy muy seguro no sé era una de las de las de las cuestiones porque también es cierto en colectivos lo digo que los bancos de tiempo pues estamos en la misma disyuntiva de por qué plataforma nos decidimos francamente porque al final lo que interesa yo me imagino que esta reflexión la de cualquier moneda es a mí me interesa interactuar con más gente mejor y por eso para nosotros como bancos de tiempo y digo nosotros ya Andreu también está dentro de esta figura porque él es vocal de dos asociaciones una de ellas donde yo soy donde yo estoy también presente pues nos estamos rompiendo la cabeza y creo que esa visión de cualquier moneda de qué plataforma puede ser la mejor para realmente unirnos todos y estamos hablando de más de mil bancos de tiempo por todo el mundo no estamos hablando de tres cuatro o cinco bancos de tiempo entonces claro a nosotros ver esta discusión gente que estamos en los dos umbrales pues nos nos sorprende y por otro lado nos hace pensar mucho decir bueno cuál es la mejor plataforma yo creo que es difícil discernirla pero bueno y esto es una reflexión general disculpadme como moderador debo callar y no exponer entonces nada gracias Esteve le paso a Jaume no hay preguntas por el momento para ti ni tampoco hay otra para Andreu que ahora te expondré Jaume tampoco hay para ti pero bueno sí que tenía que hacerte algunas preguntas porque has hablado que eres que tu plataforma es el ciclos con esteroides o sea como algo más fortalecido y a mí me ha sorprendido esa propuesta que tienes de libertad de liberar Taraná de esa plataforma o sea que estará dentro de un año libre para cualquier opción o sea para cualquier moneda que quieras bueno bueno eso es el resultado de dos cosas una es que esta evolución que hemos hecho la hemos hecho con financiación pública de proyectos europeos y nuestro compromiso es en ese sentido pues liberar este desarrollo realizado y el segundo es porque creemos que si todo aquello que acabe constituyendo un substrato compartido por definición tendrá que ser no solo gratuito digamos o con una licencia social sino también con un código compartido como mínimo esta parte esencial elementos extras extras de valor añadido especial eso pueden ser quizá privativos pero todo aquello que es base que es común que es el substrato donde se mueven las transacciones donde se hace la operativa más esencial creemos que seguramente acabará siendo así y por lo tanto no vemos ningún problema en liberarlo y ojalá sirva para que sea una base para construir cosas más complejas más adelante pero bueno se entiende perfectamente la lógica que siguió Ciclos a veces pasa que los softwares compartidos en código libre no encuentran una dinámica correcta y tienen que buscar fórmulas distintas de financiación entonces puede ser que ocurra eso en un futuro pero el punto de partida es que lo vamos a abrir porque he sido financiado con dinero europeo Jaume muchas gracias me consta que te tienes que ir ¿verdad? Sí porque ahora en cinco minutos empezamos la otra conferencia Vete y yo le hago la pregunta a Andreu y seguimos un poco la conversación Perfecto Gracias Andréu te transmito la pregunta que hacen me dicen ¿qué límites hay en Ciclos for Communities? Bien el principal límite que hay es el acceso al módulo de scripting ¿vale? esto los informáticos sabrán perfectamente a lo que me estoy refiriendo pero digamos es una forma es como una ventana que tiene el programa para añadir líneas de código sin necesariamente acceder y modificar el código entonces cosas que con la versión digamos por defecto Ciclos no puede hacer uno las puede añadir en este en este ¿no? mediante esta ventana que se llama el módulo de scripting esto es así y está limitado en Ciclos for Communities la principal razón es porque Ciclos for Communities es una instalación de Ciclos for Pro ¿vale? es una instalación alojada por por Stro dentro de esta instalación puede haber múltiples redes y múltiples monedas ¿vale? que interactúan es decir está la turuta la savia lo que pasa es que este módulo de scripting es común para todas las redes es común para la instancia por lo tanto no pueden tener acceso porque si alguien hiciera un algo mal estaría afectando a las otras redes pero principalmente es esto también tengo que decir que la mayoría de monedas de crédito mutuo no necesitan acceso a este módulo y con Ciclos for Communities pueden gestionarse perfectamente bien una última pregunta para Lorenzo ¿hablas de pagos en euros pero se puede configurar en otro tipo de moneda? no se te oye no se te oye quítate el y esto es todo lo que tenía que decir que en realidad la pregunta es si es con euros o con distintas monedas efectivamente cada comunidad puede elegir el tipo de moneda dentro de una misma comunidad podemos utilizar euros y monedas con requisitos que los administradores vayan marcando el ejemplo más claro lo podemos ver Nequilur que empiezan ahora a trabajar con euros las personas pueden recargar sus monedas pero los ayuntamientos pueden subvencionar pueden subvencionar los equis que los equis que el ayuntamiento destine para los comercios locales esos equis que están subvencionados tienen unas características especiales y solo se pueden gastar en los sitios que el ayuntamiento decida entonces sería como tener una única moneda pero con dos monederos distintos una sin requisito y la otra con requisito correcto bueno pues no hay más preguntas no sé si queréis comentar algo os paso la palabra a cada uno de vosotros por si queréis hacer algún comentario la verdad que las cuatro plataformas son muy potentes si os pudierais juntar ya sería la caña digo yo bueno sería ya algo increíble de cara a no sea porque claro es parte del debate que vamos a tener durante hoy y mañana ¿no? ¿tiene sentido hacer una moneda local o local como están llamando algunos o no? o bueno yo creo que la riqueza a lo mejor es que haya tantas plataformas y haya tantos intercambios y tantos grupos diferentes no sé qué si queréis dar una reflexión al final pues nada os paso la palabra Esteve por ejemplo bueno pues yo lo que voy a reiterar la reflexión que hacía que la tecnología no es una cuestión únicamente técnica sino que la tecnología no es neutra sabemos que el dinero no es neutro la tecnología tampoco y que nada que hay que implicarse y saber qué significa cuando escogemos una tecnología u otra que esto tiene un impacto en la política que acaba haciendo estas herramientas que son que son las monedas sociales las monedas como la tecnología pueden ser herramientas de dominación y de y de y de represión pero pueden ser también herramientas de liberación pues esta es la reflexión muchas gracias esteve muchas gracias y andrew yo creo que la yo creo que que la diversidad es es buena y que tiene que haber diferentes diferentes plataformas creo que es importante bueno o sea lo importante sería la interoperabilidad entre entre plataformas eso a lo mejor sí que sería deseable aunque sinceramente esta cuestión de la interoperabilidad en la que ponía énfasis Esteba y que por cierto que es una idea no sé si lo conoces no sé si copiada de Trustlines este proyecto alemán porque es muy muy parecido a lo que estabas comentando es una opinión personal ya sabéis que dos economistas y tres opiniones pero mi opinión personal es que a lo mejor no es tan importante la interoperabilidad digamos que a mí lo que me lo que me interesa ahora es hacer monedas locales que funcionen por sí solas y después ya cuando tengamos monedas que funcionen luego ya veremos cómo las interconectamos a veces creo que se hace mucho énfasis en la interoperabilidad de monedas que en sí solas no se sostienen entonces tampoco entienden mucho mucho de esto pero dicho esto múltiples plataformas interoperabilidad es lo que sería deseable para unirnos todos perfecto gracias Andreu Lorenzo termina si quieres por finalizar coincido con todas las ideas que habéis dado es oye lo deseable sería que nos interconectemos pero al final es pedirnos un trabajo a todas las plataformas que nosotros seguro que estamos deseando todos los que estamos aquí al final el estar comunicado es crear las APIs y comunicarnos pero coincido también con Andreu en que primero tenemos que hacer que las comunidades sean fuertes sean comunidades robustas y una vez que sean robustas que se relacionen entre los demás pero por supuesto Julio estamos en ello y ya estamos empezando a trabajar con Jaume estamos empezando a trabajar a ver de qué manera podemos unir las plataformas para que los bancos del tiempo al final se vengan por supuesto con las mejores las que estamos allí un placer muchísimas gracias muchas gracias a los tres y bueno terminamos esta mesa vale gracias gracias gracias